No me creo que esté viendo esto, aunque ya sabíamos que esto iba a estar así de mal, pero no esperaba que tanto. ¡Ya no aguanto más! ¡Hola a todos! Yo soy Genesis y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les he traído una nueva reacción. Y pues sí, como dije en el anterior video, como estamos en Navidad, la época más bonita de todo el año, pues los videos de este mes van a ser relacionados con aquello. Y la verdad tenía yo varias opciones, no sabía exactamente a qué reaccionar. Pero dije, a ustedes les gusta específicamente dos cosas de mí. O verme llorar, o verme enojarme por las malas películas. Así que he elegido reaccionar a la película de Mi Pobre Angelito. Pero no, no las originales que son perfectas y hermosas, sino la más nueva, la reciente. Qué bueno, que tan reciente no, porque salió en el 2021. Ya con esta me parece que son seis películas de Mi Pobre Angelito. Yo recuerdo que me vi, parece, hasta la 4, donde aparece este chiquillo de acá. Y ahí fue donde yo ya dije, esto no, no está bien, no, no, no. Sin embargo, siguen sacando más. Y la última, pues salió, como digo, en el 2021. No me la he visto, tiene mala pinta desde ya. Estoy preparada yo aquí para quejarme y decir lo horrible que está, pero acompáñenme. Acompáñenme entonces a ver qué tan mal puede llegar a estar esta película. No espero nada y estoy desilusionada. Por cierto, oigan, ¿vieron que le dieron recién su estrella de la fama a Macaulay Culkin por su trayectoria? Qué bonito. Mi Pobre y Dulce Angelito. Home Sweet Home Alone, ok. Lo que sí debo decir es que las casas en Estados Unidos me gustan muchísimo en la Navidad. Yo quiero ver la nieve, quiero conocer la nieve, es uno de mis sueños. Momento, momento, que esto esté en Español de España, pausense. O sea, él no quiere vender la casa, por lo que veo. ¿Qué? ¿Se han dado cuenta que las muñecas antiguas dan mucho miedo? ¿Qué? Oh my God, ¿qué es eso? Eso está por una película de terror nomás. La Nabel se le queda corta con eso. Si hay algo, yo he hablado con mi hermana el otro día que vino, hay algo que yo detesto, es los niñitos que se van volviendo como tipo adolescentes y se vuelven así de respondones a sus padres. O sea, no, eso yo no lo capto, no lo entiendo, no lo tolero, me cae mal. Se va a ir llevando algo, el mocoso majadero, se va a ir llevando algo. ¿Qué? Esto es para niños. Bueno, eso también en mi pro angelito o la original. Decía. O sea, en mi pro angelito no entendía por qué tenían que ser tan bulliciosos, tan majaderos. Aunque no eran tanto como en esta que estoy viendo, la verdad. Este sí está un poquito también subido de nivel. ¿Ellos se van a volver los ladrones? Tengo la sensación de que ellos se van a volver los ladrones. Tal vez sea estúpido, pero también es tonto. Y ya no está. Ya ves, te dije que el Wambra se los llevó. No sé ustedes, pero yo tengo un conflicto cuando una película que es antigua, obviamente no tiene esa clase de tecnología y eso, y migran hacia esta actualidad y le meten toda esta clase de cosas. A mí no me gusta mucho. O sea, es como que le quita la esencia a las películas. Yo soy de aquellas personas que si una película es buena, antigua, déjala ahí. ¿Por qué no esperan acabar de tocar, se sientan a conversar? No. La mejor manera de hacerlo es en medio de la presentación, para no solo hacer el ridículo ellos, sino que queden ridículos todo el grupo. Buenas ideas tienen aquí. Pensar correcto es lo que hago. Ay, hola, internet. Enséñame lo peor. Ay, gracias, mamá y papá. ¿Qué? No, esto está muy mal. No. Yo no aguanto, ya no aguanto. No, es que no puedo. No puedo con esto, de verdad, ya. La misma canción. No se atrevan a usar la misma canción. No. No la denigren de esta forma. ¿Por qué tienen que arruinar las cosas que yo quiero? Digo, hay planes, soluciones. Yo creo que había muchas antes que invadir una propiedad privada. Digo yo. ¿Por qué habla así? Ay, qué bonita la decoración. Eso me gusta mucho. Es lo único que me gusta de la película. No han podido domar a este garañón. Pues envidio a la suertuda mujer. Un momento. ¿Él no es el hermano mayor el que tenía la tarántula? ¿Qué es lo que es? Dewey, fuera de ahí. Esa no es tu familia. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué denigran así a los actores de una buena película? ¿Por qué no simplemente se acercaron donde ellos decirle, mira, sabemos que te robaste el muñeco, nos los tienes que devolver y pues ya está? Es que uno se complica la vida porque le da la gana de complicarse la vida. ¿Qué es eso? Tengo miedo. Esto ya se está haciendo demasiado largo. Definitivamente sus planes son peores que los del gobierno. No era más fácil pasarse a la nieve y entrar caminando por la nieve, digo yo, o sea, en mi lógica básica, digo, el guión y todo está demasiado mal hecho, o sea, no tiene sentido, no tiene lógica, sobrepasa los límites de la estupidez. Iván, son cien de las alzas, ¿verdad? ¡Estoy alto! ¿A dónde fui? ¿Cómo es que no sientes que tienes eso en la cara? O sea... No, es que... No, no. Esto es su suplicio, ya no quiero ver más. ¡Au! Ok, eso... ¡Au! Pero yo digo, si ya se fue, tienen la casa para registrar, busquen la méndiga chaqueta y lárguense de ahí. ¿Qué? Y no me digas que ni siquiera tenía el muñeco. Yo creo que... Yo creo que me voy de la vida. Yo creo que me voy. La estupidez de esto está sobrepasando ciertos límites a los cuales yo ya no lo puedo llegar a admitir. ¿Este niño cleptómano? ¿Este niño cleptómano? ¿Y él cómo tuvo el muñeco? ¿Este niño cleptómano? ¿Y él cómo tuvo el muñeco? O sea, todo para llegar a su hijo, ella solo se subió en avión y... Tuvo que viajar ocho horas, pero en avión, o sea... No es el mismo nivel de sacrificio. ¿Recuerdas lo que pasó? No, no es gracioso. No. Ay, por fin terminó. No fue lo suficientemente corta. Ok. Horrible. Horrible, desastroso, espantoso, no sé qué otros sinónimos puede encontrar de eso. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. De por sí yo no estoy muy de acuerdo que se hagan remakes o reboots de películas que fueron buenas. Pero ha habido algunos casos en los que podría, podría llegar siquiera a tolerar un poco ligeramente. Pero es que esta no. Todo está mal en la historia, en la parte de guión, en la parte de actuaciones, en la parte de diálogos. No tiene nada de chistoso, no tiene nada de gracioso, no tiene nada de ingenioso. Todo está mal. O sea, por ejemplo, si vemos en la película original, los ladrones obviamente pues tenían su objetivo de robar, de hacer daño. En cambio en esta tenían 10.000 opciones para evitar todo esto. O sea, desde el diálogo, desde una llamada, desde un reporte, no sé. O sea, todo. Pero no, prefirieron complicarse la vida para ir a buscar un muñeco que ni siquiera terminó estando ahí. No se vale, mija. No se vale. Definitivamente guionistas como estos, yo no vuelvo a contratar. Yo no vuelvo a llamar porque tienen de ridículo lo que tienen de ridículo. ¿Barbara quién? ¿Barbara quién es el quién? ¿Yo? ¡Te detesto! Así que no, definitivamente yo voy a ignorar esta hora y media que estuve aquí. Voy a hacer como un reset de mi cabeza porque fue hora y media de mi vida botada a la basura. En fin. En conclusión de todo esto, quédense con las películas originales de mi pobre angelito, la 1 y la 2. El resto, omítanlos, bórrenlos, quémenlos, lo que sean, pero no los vean. No son buenas. Cuéntame tú en los comentarios si tuviste la desgracia de verte esta película. Si así como yo estás ya en contra de que dejen de sacar reboots y remakes de películas buenas, cuéntame tú eso en los comentarios y comparte conmigo esta ira que tengo aquí adentro. Y ya gracias por acompañarme a ver esta desastrosa película. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao. No hombre, hasta mis osos se van a caer ahí de la vergüenza de ver esta película, o sea, es que ¿cómo?